Música Nuestro último concepto pre-pandémico y hoy es el primero de la era post-pandémica y fue precisamente aquí, bueno, lo he hecho ahí dentro Música 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 le pagamos por euros al batería eso no está pagado eso era Playback sencillamente todo es Playback tengo grabadas un montón de voces de Pujamón y es él quien realmente canta no soy yo no soy yo no soy yo no soy yo